Con Mena, Mena por la derecha, levanta la mirada, el Gulli también está dentro del área Ya se va acercando y viene Mena, esta jugada, viene el centro, Gavino Gavino en dos tiempos, gol Gol Armando Chávez Gavino Espinosa en dos tiempos Evitó que se metiera esa pelota Pero en la tercera, la tercera es la vencida Y Armando Chávez Llega, mete la pierna Todavía no se va a sentar, ahí está Peña En la parte baja de su pantalla Viene el centro, el remate Salió mal en el guardameta Gol de Correcaminos Gol 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 El Gol ¡Gracias! ...del Atlante, esas son las cartas de Alex Diego, te dejo. Cuidado con esta, qué buena la devolución por allá, para que venga esta jugada, ¡gol! 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 Bravo contra Pérez, Pérez contra Bravo, ¡dispara! ¡Gol! ¡Gol! Te dejo en este último. Porque la pelota la lleva Universidad de Guadalajara, la asistencia de Bravo, ¡disparo! ¡Gol de la UDG! ¡Gol! Allá viene Camacho, Camacho de pierna derecha, Camacho, ¡disparo! ¡Gol de Celaya! ¡Gol! Otro tiro de esquina, ahora del otro sector. Ese es defensivo, ¡disparo! ¡Golazo de Celaya! ¡Qué golazo de Celaya! Puede llegar el servicio al área, perdonadamente el toque por abajo, Jiménez de Taquito, puede ser en esta, se pide un penal, el árbitro dice adelante, remate y el gol. ¡Gol! El árbitro que pita, allá viene el centro, peligroso, primer palo, remate, segundo gol. ¡Gol! Y también Alebrijes, el trazo, larva al espacio, está el segundo para Cafetaleros, el disparo para abajo y adentro. ¡Gol! Monge, le regresa la pelota. Buen trazo hacia el frente y acá puede ser el tercero, Díaz, 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 Díaz. Le bloquearon todavía el contrarremate, ¡gol! 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 ...censa, acá viene Bermúdez, filtra la pelota, está el cuarto para Díaz, le bloquearon y el remote para adentro. ¡Gol! Siguen varios elementos recargados contra la línea defensiva de Mérida, por eso intentan el balón largo, aquí está el primero. ¡Gol! ¡Gol!